Santander es una ciudad para comérsela. Una ciudad moderna, creativa y con mucho estilo. Si aún no la conoces, acércate y vive una ciudad 100% foodie, con calles y rincones llenos de esencia, donde la cocina se disfruta de una manera única, de tú a tú. Santander es ciudad foodie.